Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otra aventura de Nintendo Suite. En esta ocasión vamos a darle a Yoshi Crafter World, que bueno ya muchos me conocéis, sabéis que soy pro Nintendo, así que no vamos a demorar más este inicio. ¡Suscríbete al canal! Las bandas sonoras son muy buenas, son muy buenas, muy del rollo de siempre. Se rompe, se rompe cada gema a un mundo diferente, todo da la pinta y todas las papeletas. Estaba claro, se sobreentendía. No sé cómo voy a dividir los vídeos, ¿vale? No sé si lo voy a dividir por sus mundos, por primera gema, segunda gema, tercera gema... Ya lo iremos viendo, ¿vale? Se les ven muy desconcertados. ¿Qué desastre debemos recuperar la gema como sea? ¡Zurrup! ¡Zurrup! ¿A dónde llevará este sendero? Si lo seguimos, puede que encontremos las gemas. Los Yoshi deben decidir quién llevará a cabo la misión. Y vamos a emprender uno, ya que soy un chaval que no tiene amigo, que no juega con nadie, que a nadie le gusta jugar a videojuegos. Y voy a coger mi color favorito, el rojo. ¿Todo listo? ¡Claro que sí! ¡Vamos, Yoshi rojo! Ha llegado la hora de la verdad. Yoshito motivado. Los demás Yoshi se quedarán en el bosque velando por el sol de los deseos. Y así comienza el viaje en busca de las gemas. ¡Buen viaje, Yoshi! ¡Qué pocho está ese zo! ¿Todo apuntan que ha abrido su poder al quedarse sin gemas? ¡Qué inoportuno! Entonces tenemos que encontrar las gemas antes que los Yoshi. Espero no molestar mucho aquí con mi careto, ¿vale? Villa Locomotora. Me he ido a estirar las patas. Vuelvo en un rato. Vamos a ver los tipos de controles. Saltar. No. Estilo B, por favor. Pilla Locomotora. Let's go. Vamos a empezar. Poco a poco. Vamos a intentar a por el 100%. Si no podemos, no pasa nada. No es algo que nos preocupe, ¿vale? Vamos a ir viendo, ¿vale? Combo de uno. Bueno. ¡Ah, no! Por ahora todo bastante bien y lineal, ¿vale? Vale. 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 Aquí hay que interactuar con lo de atrás. Y hay que tener en cuenta. Vámonos. Eh, eh, eh. Estargarse un huevo. Yo soy patrón huevo. Muy bien. Ah, vale, vale. Pulsar la mira. Vale. Bueno, ahora bastante bien. Un regalito. Oh, shit. Vale. Muy bien. Ahí hay una vaquita. Vale. Apuntamos. Lanzamos los huevos. Todas esas cosas. Ahí tiene pinta de haber huevos infinitos. No tenemos huevos. Cuajamos más huevos, pues. Uy, ahí hay... Está muy chulo. Está muy bien pensado eso de interactuar con el entorno, ¿eh? Para tu casa, Krook. Vale, hambre. Combo de uno. Combo de uno por uno es uno, ¿vale? Eh, es absurdo. Vamos para adelante. Ah, vale. Un punto de control es eso. Si estás pensando, Gemma, ves desechando la idea de la cabeza. De aquí no pasas. Vale, y me revienta el tren. Con un tren roto no llegará muy lejos. Vale. Perfecto, Krook. Uy. Vale, necesito... Huevos. Vale, a ver. Vale. Hay que revisarlo todo. Vale. Tenemos ya dos piezas. No lo deja. Vale. Vale. Tenemos dos trozos. Ya tenemos los tres trozos. Vamos para allá. A ver qué hay ahí. ¡Uepale! Ahí está parpadeando. Vale, está parpadeando como si estuviera cerca. No sé si lo ponen fácil, en plan... para que sea bastante fácil conseguir el 100%. Let's go, la que es. Un momento, vamos a intentar coger más huevos, por si nos hiciera falta no podemos más. Ah, bueno, es que no hemos gastado huevos, hemos gastado piezas, no había caído en eso. Hay que estar pendiente ahora, ¿vale? Muy pendiente. Seguro que dentro de... en el viaje... Hay que darle a alguien... Mira, ahí hay una flor. Que además va un poquito más lento. ¡Vale! ¿Ya está? ¿Ya tenemos todo? No puede ser. Algo se nos ha quedado por detrás, seguro. Algo se nos ha quedado por detrás. ¡Yosh! ¡Oh, shit! Sí, parece que sí. ¡Yosh! 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 Parece que se nos ha quedado algo por detrás, seguro. Vale, por lo menos tenemos las cinco flores. Una flor más. ¿Vale? Sí, a la primera. Bien, me gusta. Una flor, para mí. No sé si las flores nos van a servir para abrir nuevos caminos o van a servir para comprar algo. No tengo ni idea. Vamos a ir descubriendo un poco el juego, ¿vale? Eh, eso que es. Región ferroviaria. Inserte una moneda y gira la palanca para obtener un atuendo. A ver qué te toca. Cuando tengas un atuendo, ve a la pantalla de cambio de atuendo para probártelo. ¿Giramos? Y si... ¿Qué os parece? Dejadme en los comentarios, ¿vale? Dejadme en los comentarios, ¿vale? ¿Qué os parece si voy a hacer un vídeo completo con aperturas? Vamos a abrir una. ¿Y qué os parece si hacemos un vídeo completo con aperturas de bolitas? De atuendos. ¿Eh? Soy una colina. Así que... Ponedlo por ahí, ¿vale? Si queréis un vídeo de apertura... Eh... Si queréis un vídeo de apertura, hacemos un puto vídeo de apertura. Intentando abrir dos mil millones de huevos. Vámonos... Vámonos... Compadre. ¿Tú qué quieres? Estoy bastante alicaído. Si consigues una flor sorriente... Venga, una flor para ti. Venga, crack. Te la mereces. Bien. Ahora tiene toda la cara de Johnny Bravo. Vámonos. Voy preparando toda la que pueda hacer a la región. Un segundo. Vale. Bienvenido a la región acuática. No hay desanimado que no curen las flores. Soy Cartuñez. Cartuñez. El mismo que viste Icarza. Y tú eres Yoshi, ¿eh? Dime que te trae por aquí. Ya le ha contado la vida. Suena bien. Vale. Vale. Ahora que lo pienso. Antes vi caer un brillante del cielo. Aterrizar en algún lado. A ver que haga memoria... Ya lo tengo. La cosa brillante la hayo por aquí. Vamos a intentar hacer el primer vídeo hasta la primera gema. ¿Vale? ¿Qué os parece? No sé si se va a alargar mucho. Si no, pues lo dividiremos. ¿Vale? El refugio de los peces. El refugio de los peces. Vamos a ver que nos encontramos. El refugio de los peces. Sí, sí, sí. Eh, hola, señor. Uh, parece que pesa más Yoshi ahora. Eh... No sé. Eh, ¿qué haces, loco? Me cago en la leche. Hemos empezado el nivel un poco torpe, ¿no? Vamos a ver abajo qué hay. ¿Ahí? Ope. ¿Qué hay? ¡Ahí hay algo! Muévete y mientras esté en el aire la bomba Puedes llevar a cabo un salto bomba, ¿vale? Sí, el salto bomba de toda la vida El salto bomba de toda la vida Por ahí cerca Por ahí cerca hay una Hay una Sí, ¿ves que la pone ahí? Es como una ayuda Antiguamente no había ayuda, pero ahora parece que sí Ah, vale, está ahí abajo, hombre, es fácil Párate ya Vamos a ver ahí arriba Pata, pata, pata Vale, muchos corazones, por favor Uh, shit Ah, que se puede romper El recipiente Ahí abajo tiene que haber algo, ¿eh? Bueno, parece que ni nada Siempre pecamos Cuando jugamos un juego de este tipo Siempre pecamos de ir demasiado Precavido Y vamos siempre mirándolo todo mil veces Cuando realmente No es incluso ni tan necesario Porque ahí arriba habría algo Pregunto No Uh, dame, dame, dame Vale Punto de guardado Ah, vale, 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 vale Ah, lo pillo Sí, señor Vale Bueno, pues ya sabéis Algunas Algunas harán falta Eso Podría darle Sí Perfecto Vámonos ¿Por qué me caigo, tío? Vale Vale, algunas cosas A lo mejor no podemos cogerla Pero bueno Sí indicaremos Dónde están, ¿vale? Vale Vale, eso está por ahí A ver Vale, yo activo eso ¿Y ahora qué pasa? Vale A ver No sé, hay algo ahí que se me escapa Hay algo ahí que se me escapa No lo sé No lo sé Iron Nomen Eh, ¿ahí hay algo? Sí Ya sí me he percatado yo De lo que hay Sí me he percatado yo De lo que hay, creo Ahora sí Vale Vale Vale, hay el huevo de sobra Pero Hay como indicaciones raras No sé No sé Vale Vale Vale, todo cogido, vamos a ver esto, no nos dan nada. Madre mía, oh, no te vayas eh loco, no te vayas, ni se te ocurra irte, compadre, ahí abajo tiene que haber algo tío, y si me tiro, y si me tiro y puedo morir eh. Vale, no se para que cojones están eso ahí entonces, vale, ahí abajo si hay algo. Uh, que bueno eso. Vale, que buena tío. Perfectísimo, vale. Y me regenera, no, no me regenera el vestido, no me regenera el vestido, que mal. Qué mal. Pensábamos que iba a ser necesario, but no. Joder. Vale, nos vamos. Lo bueno es que nos marca, lo bueno es que nos marca la zona donde hay... donde hay cositas, entonces eso es bastante importante. Eh... Ahora es bastante... Vale, perfecto. ¿Y qué hacemos ahora, loco? No tenemos huevo. Vale. ¿Algo hemos hecho o estamos haciendo mal, no? Eh. ¿Te pisa loco? Vale, perfecto. Tiene pinta de que otro 100% en este segundo mapa. Creo que sí. Me caeré. Me caeré. Vamos a ver. 16 de 20, no. Voy a mirar ahí detrás, a ver si le puedo dar a esa figura que se está moviendo detrás. No, se nos ha escapado. Se nos ha escapado cuatro... Cuatro cositas. No, no vamos a poder terminar al 100%. ¡Ah! Pues no sé, no sé exactamente dónde puede llegar a estar. Me da coraje, eh. Me da coraje porque realmente debería de... deberíamos de haberlo terminado al 100%, sí o sí. No, no, nos ha faltado cuatro ahí. Tengo ahora mismo para abrir cinco... eh... Cinco huevos. Ya os digo, si os animáis, lo abrimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si os animáis, lo abrimos. Si me lo decís en el... eh... en el título, no, en el... en los comentarios. Si me lo decís en los comentarios, eh... guardo todas esas monedas para... para abrir una apertura. Una apertura de... de huevecillos. De atuendos. What? ¿Por qué estás ahí? Ah, porque salen hippies ahí, vale. Vale. Vale, perfecto. Ya tenemos dos. Me voy a caer. Vale, ahí hay un... ahí hay un regalo. ¿Coge eso? Vale, esto se coge. Esto se coge. Y esto se coge también. Vale, ya tenemos... ¿Quieres bajar, compañero? Gracias. Gracias. Aquí hay muchas cositas, eh. Hay que estar muy pendiente. What the fuck? Oh, qué fallo, tío. Necesito... Vale. Venga, coge huevos aquí. Coge huevos como un cosaco. Vale. Hasta arriba de huevos. 12 de 20. Eh... Necesito mirar algo más, eh. Creo que no... No voy mal. Allí abajo, eh. Tengo que darle... Oh, ha rebotado. No. Vale, perfecto. Necesito huevos. Vámonos para atrás. Vale. Tenemos ya los huevos. Vamos a ver. Por aquí cerca. Vale. 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 Haz deprisa. No, tío, no voy a poder. Uf. Vale. El trabajito me ha costado, compay. 17 no es difícil pero tampoco fácil del todo como lo parece vale perfecto cogemos esto tenemos ahí esto vamos a coger todas las moneditas que nos va a venir bien para la apertura ahí te ha dado en todos los dientes perfecto no quiero dejarme nada atrás no quiero tío ese le da o porque está tan recto vale ese no me interesa y este sí vale muchos corazones no sé si me ha dejado algo no sé si me ha dejado algo no sé si me ha dejado algo puede ser que me hubiera dejado algo ¿boss? no me diga que va a haber un boss aquí también ¿a dónde te crees que va? ¿a cardurel? te voy a poner a remojo si va a haber un boss que bueno tío está chulo está muy chulo está muy chulo es un juego al final que tiene que tener ciertas facilidades como tal vale le he dado tres toques ya muere como es normal sí super GG he conseguido todas lo de arriba sí vale esa sobrada y esas dos las que me preocupan siempre vale todas las rojas su nivel completo puerto pulpurina ocho ya puedo abrir ocho atuendos ojo ahí lo dejo ocho atuendos me voy me está llamando espera un segundo Yoshi ¿te gusta la energía acuática? acá había cosas chulísimas si no es mucha molestia quería tener recuerdo la región pez plano ojalá tuviera algo así aquí va una pista un pez bien grandote que vive en el fondo del mar las mandíbulas son fáciles de recoger basta con hacerle huevos eh no lo voy a buscar ahora la verdad no voy a abrir atuendos vale ya sabéis que ahí hay diferentes atuendos pero no vamos a abrirlos tío bastante li caídos si consigues cinco flores vamos sobradísimos de flores si vamos casi al cien por cien vamos sobradísimos de flores toda la potencia para tu carro ¿dónde es? ya me encuentro mucho mejor di que sí bienvenido a la región dinámica bienvenido a la región dinámica con pochi y la cinta de colores vale uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete flores ya ojo eh vámonos ahí puede que haya algo ven para acá vámonos para adelante venga a ver, a ver, a ver a ver que estoy yendo muy rápido compañero ¿esto se puede reventar? pregunto vale, no es que hay muchas cositas hay demasiadas cosas perdemos mucho tiempo intentando ¿what? perdemos mucho tiempo intentando darle a todo vale, por aquí ya hay la primera que puede que esté ahí arriba pero vamos a ver ahí sí vale, perfecto eso listo vale, ahí hay algo aquí vamos para atrás menos mal que hay cosas que son bastante intuitivas por lo menos para algunos que llevamos tiempo jugando a cosas de Nintendo vale, cogido vale le doy a uno que grande tío que grande compadre le doy al número uno vale que hay una zona sí, voy para allá voy para allá primero por si necesitará coger esto ahí al fondo hay un regalo así hay que darle vale 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 todo tiene ya cosas todo lo huevo esto por aquí vamos a ver todo bien todo bien vale vale esto por aquí esto por allá no me quiero caer loco ahí arriba hay una oveja eso se le podría dar vale oh que bueno ha hecho un caracol tío pero tiene que haber más cosas las que le pueda dar vale vale lo hemos hecho bastante bien bastante lento pero bastante bien tengo que elegir uff voy a coger huevos voy a coger más huevos por favor dame todos los huevos que tenga que a mi me faltan vale que buena esta zona en plan laberíntica la cuarta habilita la cuarta habilita cosas vale hemos cogido todo por aquí tres huevos grande vale perfecto para tu cara crack que quiere este no enamorada cuando acompañes a Yoshi correrá la dirección que este mire pero que hago pero ay dios mío joder es complicado eh loco corre que yo me dejan loco no me dejan pesadilla ah se lo come que grande vale perfecto me lo da me lo da eso y ahí abajo hay algo que me parece de largo ahí abajo sí vale suba ahí atrás 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 crack adelante venga 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 se opeja eso Por aquí cerca No Ven para acá Ven para acá, compañero Que te necesito Ven, que te necesito Vale, la hemos cogido No hay, no hay No tengo huevos No te sé No te sé el rollo Oh, corre Corre, compadre Corre Corre, corre, corre Necesito tu ayuda, crack Pero se nos ha quedado Alga atrás, seguro Se nos ha quedado alga atrás, segurísimo Se nos ha quedado alga atrás Me faltan huevos Vaya, vaya locura de Vaya locura de Vaya locura de De mapa Ahí se queda esa moneda, vámonos Vale, puede que haya algo Vamos a dejarlo A ver si me abre ese mapa Ese camino Vale Vale, aquí hay algo Necesito huevos Necesito huevos Necesito huevos Me estoy dejando algo aquí No, hay algo que no me cuadra Tío Que me estoy dejando cosas Sé que me estoy dejando más cosas Tío Vale En algún lugar No Me estoy dejando cosas Tío, lo sé A ver Vamos a ir por partes ¿Vale? Vamos a coger primero esto Hay algo que se me está escapando El perro me está poniendo nervioso Compañero Que me dejen, loco Es atrás Vamos a mirar A ver No No sé cómo Activar eso Pero es que no puedo cambiar la mira No Hay algo que no puedo hacer Tío Se me escapa Si Lo llevo haciendo un rato, tío ¿Qué haces, loco? Lo llevo haciendo un rato Pero bueno Ya veis vosotros Por lo menos vosotros lo veis por Por vosotros mismos Valga la redundancia Porque Porque lo he hecho siete veces La verdad Perfecto Creo que casi Al cien por cien Vamos a ver ahora Yo creo que las bases Siempre las vamos a tener Casi siempre Porque nos avisa Y bueno Intentamos buscarla Uno Uno No sé de dónde se ha podido Es que aparece uno La verdad Vaya fallo, tío Vaya fallo, compadre ¿Qué? ¿Qué buscad, loco? Vámonos al siguiente mapa Ya buscaremos Ahora puedes buscar pochitos Ahora puedes buscar pochitos En los niveles que ya hayas completado No sé para qué sirve Explícame para qué sirve Y lo mismo Busco pochitos Vale, ahí hay más cositas para abrir Reto a puñetazos limpio Es un reto Venga, vamos a intentarlo No sé que nos vamos a encontrar Pero bueno Vamos a intentarlo Y lo mismo lo dejamos aquí Que no quiero hacer un vídeo demasiado largo Vamos a ver Vamos a ver Destroza todo Todo con el tumbador Yoshi Mueve para golpear hacia arriba Hacia abajo Mantén pulsado Y suéltalo después Para lanzar un golpe Vale Ah, que puedo saltar y todo Está entretenido Está gracioso, ¿eh? Te pone Te llegaste a poner Te llegaste a poner un poco nervioso, ¿eh? Qué paranoia, tío ¡Ja! Es que no es difícil Pero hay que cogerle un poco Rollo de poder saltar y tal, ¿eh? Que se puede saltar también Ese cofre Ese cofre Habrá que cogerlo de nuevo, tío Se nos ha ido Hay que darse prisa, ¿vale? Sí le he dado, tío What the fuck, loco Hostia, es complicado No es complicado, ¿eh? No es fácil, ¿no? Uf No es fácil, ¿eh? Que lo parece Pero no es fácil Es entretenido Pero no es fácil No he llegado ni a una Joder, qué bueno, tío Complicado, ¿eh? Es complicado Aquí he hecho ridículo ¡Ja! He hecho ridículo en esta misión, compadre Hay que rehacerla de nuevo Cogerle un poco rollo Saber que saltando también se puede golpear Y ya está No tiene más historia Bueno, vamos a ver Cómo vamos de misión Nos quedan todavía bastante Así que vamos a dejar un poco Vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Hemos hecho tres regiones ¿Vale? Así que vamos a dejar esto por aquí Y nada Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por ahí viendo el vídeo A los que lo vais a ver Gracias por haberlo visto Y nada Espero que lo hayáis pasado bien Espero que os hayáis divertido Muchísimas gracias Dale a like Suscríbete Y comparte Que a mí me ayuda Muchísimo al canal Siempre digo lo mismo al despedirme Pero es la verdad Cojones Dale a like Comparte Que a mí me ayuda Adiós